Hola chicos, soy Boongamer y os traigo un nuevo vídeo de una nueva serie que voy a subir al canal Se trata de Pokémon Mundo Amiga Misterioso Y bueno, para empezar voy a explicar por qué no he subido vídeo en estas últimas 2 o 3 semanas Y para variar, que los estudios principalmente Y que el otro día que me quise poner a grabar, pues mi voz se fue de vacaciones Y no volvió hasta dentro de unos días, que también tenía exámenes y por eso no pude grabar Se juntaron las dos cosas y no pude hacerlo Bueno, vamos a empezar Ahora ya tengo bien la voz A ver si no me falla Bueno, como veis aquí, ya intenté grabar una vez, pero tenía tan mala voz que es que eliminé el vídeo Porque era horroroso Así que le voy a dar aquí a borrar datos Que no, que sí que los quiero borrar Y voy a empezar una partida nueva Sí, los quiero borrar Bueno, vamos a empezar No pensaba que se había quedado la otra partida guardada Bueno, aquí vendrá lo del test de personalidad Por fin Por fin Por fin te encuentro Te he estado buscando Tienes que ayudarme por favor Mantén el dedo sobre la pantalla táctil Es lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo Solo veréis la pantalla de arriba porque no tengo capturadora Y tampoco es que me quiera comprar una Porque vale muchísima pasta Esta es la senda luminosa Que sirve de unión entre nuestros mundos Pero antes quiero conocerte mejor Responde con sinceridad a mis preguntas Y despierta el Pokémon que hay en ti Hay un alumno nuevo ¿Qué haces? ¿Me presento y le ofrezco mi ayuda O lo observo de lejos a ver cómo es? A ver Yo lo que haría es observarlo de lejos ¿Vale? Para ver cómo es Oh no, has perdido el monedero ¿Cuál es tu primera reacción? Intento recordando Intento recordar dónde lo vi por última vez O me pongo a buscar hasta debajo de las piedras Pues No sé Yo Yo supongo que me pondría a buscar hasta debajo de las piedras Y después me daría cuenta de que tengo que Que pensar dónde lo vi por última vez Vaya, ves que en tu panadería de siempre venden un bollito nuevo ¿Cuál? ¿El que me acabo de comer o Me llevo el de siempre por algo en mi favorito? No sé Depende de la pinta que tenga Me llevo el de siempre Esto realmente no sirve de mucho Porque después Seguro que me toca Seguro que me toca un Pokémon que yo no quiero Y lo voy a cambiar Pero bueno De camino a clase ves que te has dejado el estuche en casa ¿Qué haces? Pues Hombre Si ya estás llegando Al colegio Pues tampoco sirve de mucho Tampoco sirve de mucho volver Porque Llegarás tarde Pero bueno Yo le pediré las cosas a mi compi Aunque tú prefieres saltar a la comba en el recreo Todos quieren jugar al pillapilla No sé Lo que les dé a la gana a ellos ¿Cuál es tu estación favorita? Voy a decir el verano Pero nada más por las vacaciones No por otra cosa Hoy nos vamos de fiesta ¿Qué música te pide el cuerpo? Algo sofisticado Como una sesión de jazz Rock del bueno Y a meterle caña Música pop alegre y desenfadada O bailar una polca hasta desfallecer ¿Quién elegiría lo de la polca? Nadie Música pop Que es la que me gusta ¿Cómo te gustaría que fuera tu acompañante? Pues que sea guay ¿No? O una monada No guay guay Eres la viva encarnación de la timidez Te preocupa mucho lo que piensen los demás Por otro lado se nota que tienes una extraordinaria capacidad de entrega Eres una persona muy considerada como ¿Cómo? ¿Bulbasaur? No, no, no me parece bien este Pokémon He dicho que no Bueno, no voy a coger a Bulbasaur Sino que voy a coger a Mi Pokémon inicial favorito Que es Madkit ¿Te parece bien este Pokémon? Sí Bueno, le voy a llamar Moon Como me llamo yo Sé que no estaréis viendo nada ahora mismo Podéis admirar al Madkit Si queréis Ahí está Moon ¿Te parece bien Moon? Sí Entonces Tu acompañante ideal es No Río Luna Voy a escoger de acompañante A Este Zinda Quill Que fue mi primer inicial Entre comillas Digo entre comillas Porque Yo jugaba a los juegos de mi hermano Y ella tenía su inicial Y yo Yo jugaba Yo utilizaba mucho su juego Pero realmente Del primer juego que me compré Que fue Pokémon Oroger Duel Si lo sé Soy demasiado joven Pues Escogí a Zinda Quill Le voy a llamar A ver si adivináis cómo Tampoco es muy difícil Le voy a llamar Sam ¿Por qué? Pues Una historia muy larga de explicar Pero ya os digo Que no es por los juegos estos Que se han confirmado ahora Que van a sacar No es por eso ¿Te parecen bien estos dos Pokémon? Sí Es hora de partir Al mundo de los Pokémon Tu gran aventura está a punto de comenzar Bueno Vamos a empezar Guardando la partida El nombre de Sam Lo escogí Porque Bueno voy a leer esto Se cuentan Que todos los seres Que viven en este mundo Provienen de una misma fuente Que los astros Como el sol Y las estrellas Y los elementos Como el aire y el agua Están conectados entre ellos Así como con los Pokémon En un vínculo eterno Parece el espacio Esto ¿No? Dios ¿Qué era eso? Deoxys ¿Qué? ¿Qué es eso? Rayquaza Do legendario Ya así Para empezar ¿No era ese el Pokémon legendario? Rayquaza He oído hablar de él Nunca lo había visto en persona Sin duda Las leyendas le hacen justicia Aunque tenía entendido Que moraba en la capa de ozono ¿Qué estaría haciendo aquí? Tan lejos de la estratosfera Tiene que haber ocurrido Algo en este planeta Capítulo 1 Los seres de este planeta Y un curioso visitante ¿Dónde estoy? Me había parecido Oír una voz que me llamaba Ah, no estoy seguro No consigo recordarlo bien Qué bonito paisaje A saber dónde estoy, ¿sabes? ¿Dónde estoy? No conozco este lugar Me duele mucho la cabeza Y por más que lo intento No recuerdo nada ¿Por qué será? Bueno, algo sí que recuerdo Sé cómo me llamo Pero aparte de eso Tengo la mente Completamente en blanco Y ahora me ha entrado sed A ver si hay por aquí Algún riachuelo o algo Anda, ahí veo un lago Ah, qué fresquita Esto ya es otra cosa El agua está buenísima El agua está buenísima Nunca había probado una tampura Bueno, ya me siento mejor Ahora ¿Eh? Mi reflejo Un mudkip Pero bueno, ¿qué es esto? No puede ser Me he convertido en un Pokémon Ay ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué hay Vigilens aquí? ¿Y ahora qué pasa? Dios ¿Pero a qué viene esto? Pobrecillo Bueno, en realidad somos nosotros Por favor, que alguien me ayude Ah, ahí hay alguien Un Nathleaf ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás practicando los 100 metros lisos? ¿O es que habéis... Has visto un Espiriton ¿Este Pokémon me está hablando? Eh, tranqui Perdona si te he asustado Ha sido sin querer Mira, yo me llamo Nathleaf Anda, cálmate Que no te voy a hacer nada Claro, ahora caigo Como me he convertido en un mudkip Puedo entender a los Pokémon Pero bueno ¿Y estos? Eh, pero ¿qué narices hacéis? Ay Tres contra dos no vale Yo me largo Ay, mi madre Como sigamos por aquí Nos meteremos en un territorio Pero que os van a pillar Ya están ahí esos abusones Habrá que entrar por narices Por narices Y como Nathleaf tiene así la nariz Como Pinocho No crees que pusieron aquí un Nathleaf así Porque así Nada más para hacer los chistes Dicen que estos territorios son misteriosos Y vaya que si lo son Cada vez que te metes en uno Su plano cambia Y los objetos del suelo también Los Pokémon que veas aquí son agresivos Así que te atacarán a la primera de cambio En cuanto te metas en un territorio Salir de él no será pan comido Precisamente Si quieres avanzar Tienes que dar con las escaleras de cada piso Así que ya sabes Cuidadingo a los enemigos Y ojo a visor para dar con las escaleras Por ahora iré yo delante Así que sígueme Y nada de dormirte en los laureles O perderte Vale Vamos a seguirlo Kachi Es un Pokémon enemigo Ahora mismo parece que se está echando una cabezadita Si lo molestamos Te aseguro que no tendrá muy bien despertar Y nos atacará De todas formas Vamos a usar movimientos Para debilitarlo en un abrir y cerrar de ojos Yo me encargaré de este Tú presta atención Que la próxima vez te tocará a ti Pero que te ha hecho a ti el pobre paras Si lo único que estaba haciendo es dormir Vaya otro más Como te dije antes Esta vez te toca a ti A ver que tal se te da el combate Recuerda Acércate sigilosamente al enemigo Hasta que estés A tan solo un paso de él Mantén pulsado el botón L Y elige que movimiento usar Bueno vamos a usar pistola agua mismo Picotazo Así se hace Elige bien tus movimientos Para darle una buena tunda a los enemigos Por cierto No te olvides de que al utilizar movimientos Se gastan PP Si te quedas sin ellos No podrás utilizarlos Y tendrás que conformarte con atacar Pulsando el botón Este ataque es muy débil Así que no te pases con los enemigos O con los movimientos O te arrepentirás No sé leer Más pistola agua Ah Perfecto Ha fallado ¿A dónde me llevas Noodle Leaf? Mira Hay un objeto ahí tirado en el suelo Cuando ves objetos en un territorio Pasa por encima de ellos Y los pillarás Venga Coge este objeto A ver que es Una vallaranja Tampoco es para tanto Eh tío Veo que aprendes rápido Muy bien Venga sigamos Ya está en la escalera Toma Ahí están las escaleras Tienes que dar Con estas escaleras Si quieres avanzar En los territorios El episodio va a lo largo De la historia Va a ser esto ¿Crees que aún andarán detrás de nosotros? Estoy con los nervios A flor de piel ¿Qué te parece Si esta vez vas tú delante Y yo te cubriré las espaldas? Vamos a ver Qué tal se te da Puedes comprobar Los controles En el menú otros Vale Sale en la pantalla De abajo Los controles Pero no me he fijado Pero bueno Da igual ¿Cómo era esto? Vamos a usar Bombafango mismo Deja de hacerme Confusión Pesado Pistola agua Para todos ¿Perdona? Le has hecho 88 de daño Con un ataque Yo quiero Estarnos list Para mi equipo Esto es una baldosa mágica Si la pisas Las características Que hayan sido alteradas Por movimientos Como gruñido O látigo Vuelven su valor original Pero ten cuidado Porque también se anulan Las mejores Sí, vamos Que si te echas Una danza espada No te pueden Metar ahí A la baldosa Una cosa Que Que ha pasado Que ha empujado El núcleo Creía que se Lo podía pasar Por delante De él Como intercambiarnos Los sitios O algo Una cosa Que siempre Me he preguntado Y es Si aquí Exacto Los Pokémon De tipo agua Pueden pasar Por el agua Creo que En los otros Mundo misterioso También estaba Y la verdad Es que parece Bastante Interesante Porque A lo mejor Sirve para llegar A Bueno Para pasar Por sitios Que no pueden Pasar Otros Pokémon ¿Dónde está La maldita Escalera? Buscando La escalera Yo me perdí Aquí ¿Quieres guardar La partida? Bueno Pues Ya que Me lo Proponen Vamos a dejar El episodio Por aquí Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Si queréis Comentar Compartidlo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!